En camión Cerca de 100 brigadistas Los trajeron en camión entonces, compañero Aquí está la persona que nos está mandando Perfecto, aquí están todos los de Morena, miren En camión Lo veo de suerte, muy guapo, de suerte Aquí viene la meditación, mandando a la gente Ah, miren, este es el compañero, el que se hizo famoso Arturo Santos No, no, soy gente pagada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mapache? ¿Cómo te fue en el Sol de Sol? Aquí están dos camiones, porque no hay nadie de Bocadal Río Yo soy de Bocadal Río, te muestro mi credencial ¿Tienes algún problema? ¿Te acuerdas que me viste a mí el viernes? ¿Te acuerdas que aquí estoy? ¿Te acuerdas que aquí estoy? Mira, aquí está Carlos Valenzuela Saludos, aquí está el Comité de Cama que viene en camiones Aquí va a estar dos camiones Y se lo voy a desmascarar Aquí va a estar los presupuestos, son Mapaches Aquí va a estar los presupuestos, son Mapaches Aquí va a estar los presupuestos, son Mapaches Los camiones, es como los traen A ustedes sí son Mapaches Los propuestos, son Mapaches Aquí están El dinero del pueblo, aquí están El dinero del pueblo, los camiones Aquí vemos todos los tienen Con gritos Con, miren Ahí están Valenzuela está aquí